Música Pobladores del asentamiento San Roque perdieron muchas de sus pertenencias luego de la intensa lluvia registrada esta semana que ocasionó el desborde del arroyo Itaú perjudicando a unas 80 familias de este asentamiento situado en la ciudad de Mariano Roque Alonso Los niños en edad escolar también fueron víctimas del raudal que llevó todo a su paso Hay muchos niños que ya no se fueron a la escuela porque están sin zapatos, están sin ropa, sin uniforme y el que escolar se fue todo y lo que no se fue se mojó todo y el cuaderno no se puede secar Doña Cirila encargada de este comedor comunitario que funciona en el asentamiento pidió la colaboración de la gente para ayudar a los más pequeños que perdieron casi todo La gente que tienen un poco, gente pudiente, cambian cada año la mochila de sus hijos Cambian sus zapatos, sus championes, no pedimos cosas nuevas, usado de igual manera Luego de cada inundación los pobladores de este asentamiento deben convivir peligrosamente con alimañas de todo tipo debido a esta situación vienen solicitando sin éxito desde hace 10 años a las autoridades de la comuna de Roque Alonso la construcción de un muro de contención para acabar con este problema Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color